Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo los productos terminados. Este video ya quería hacérselo desde hace ratito porque tengo varios productos interesantes que mostrarles de qué hablar, unos buenos, otros no tan buenos, unos favoritos, unos no tan favoritos. Entonces, sí son varios productos. Y antes de comenzar, no olviden irme a seguir a Instagram, que en Instagram les estamos haciendo unos looks un poquito más dramáticos. Ya estamos como que agarrando ritmo desde la robada del celular, chicos, que ya ven que me tomé como una semana y fracción de vacaciones, porzosas. Pues gracias a eso pude como que agarrar nuevamente el ritmo porque sí me sentí así como que presionada con los videos, con los tiempos y todo eso. Entonces, me sirvió también como refrescada, pudiésemos decir. Así que bueno, de lo malo, lo bueno, algo así va el dicho, ustedes saben. Entonces, bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. El primer producto que tengo aquí, chicos, es esta agua de rosas de la marca Avia Plus. Creo que es así como se pronuncia. El agua de rosas anteriormente yo lo utilizaba como un tónico, chicos. Déjenme limpiar el empaque porque como ahí los aviento, se ponen como medio polvositos. Entonces, aquí tengo una toallita. Vamos a limpiarlo para que ustedes lo ven un poquito más presentable. Ok, esta agua de rosas yo la utilizaba como un tónico y pues fíjense que sí me gustaba como se veía la piel. O sea, sí refrescaba mi piel y todo el asunto. Era un como un extra para nuestra rutina de skin care. Sinceramente, yo no sentí como que gran, gran, gran diferencia. Sí sentía que pues estaba bien. A lo mejor los beneficios iban a haber a largo plazo. No sé, chicos. Pues así como que por encimita se sentía bien el rostro, pero nunca noté como que algo diferente en mi piel. No sé, chicos. Ya tenía rato con ella, entonces dije, ah, me la voy a terminar. Y pues bueno, sinceramente no es un producto que yo diga, guau, hace grandes cosas. Pero siento que tampoco está tan mal. Así que ahí está. Ya la terminamos. La volvería a comprar. Pues sinceramente yo creo que no lo sé. No lo sé. A lo mejor sí quiero agregar algún paso extra en mi rutina de maquillaje para agregar un poquito más de beneficios al rostro probablemente. Pero pues en estos momentos yo creo que no sería algo que yo compraría. Después tenemos la marca Lubriderm. Estuve terminando esta crema corporal para piel normal. Anteriormente, hace un año aproximadamente, yo tenía con esta crema. Es de una consistencia ligerita. La textura no es tan densa. Y fíjense que me funcionaba bastante bien en tiempo de frío. No sé qué pasó, chicos, en el camino que este año. Y eso que el frío no estuvo como que tan abrazador o algo por su estilo tan agresivo. Fíjense que no me funcionó. Este, sentía como que necesitaba más hidratación en mi cuerpo. Este año mi cuerpo fue más seco que nunca. Entonces no sé qué pasó en el camino, chicos. Que esta crema ya no me funcionó. Pero lo que es a mi esposo y a mi niña sí les funciona bastante bien. Ellos tienen piel normal, pudiésemos decir. Entonces sí, a ellos les funciona muy bien. Les deja su piel súper suavecita, hidratadita. Pero yo, yo sentía que necesitaba más mi cuerpo. Entonces yo esta, bueno, esta la usamos en familia. Pero yo ya la dejé de lado porque, no, la verdad es que no me, este año no me hizo gran cosa. No sé qué pasó, como les comento, en el camino. Después tenemos por aquí estas toallitas de la marca Mia Skin. Solamente las utilicé para hacer swatches, chicos. Porque una vez intenté desmaquillarme con ellas. Y la verdad es que no, no, no me quitaba el maquillaje. O sea, tenía como que, que restregar mucho. Y la verdad es que como no, no llevo a veces mi rutina de skin care tan juiciosa últimamente. Ya sea porque cuando ando de noche, pues llego y lo que quiero es dormir y me desmaquillo. Y solamente hago mi rutina a tres pasos. Entonces, no sé chicos, no, no me, no, no quería desmaquillarme agresivamente. Porque ya de por sí no estaba cuidando mi piel como se debe. Pues ahora imagínense restregándolo. O sea, no, no, no debía de hacer eso. Entonces, la dejé solamente para los swatches. Y para eso, pues me funcionó bastante bien. La volvería a comprar. Probablemente sí, como les comento, solamente para limpiar swatches. Porque en sí, como para desmaquillarme, siento que no tengo que dar demasiadas pasadas. Y no es cosa, pues no es cosa buena para el rostro. Este producto, chicos, de cuidado personal. Es la última vez que lo van a ver, yo creo, en el, eh, productos terminados por las siguientes razones. Es la, es el desodorante de la marma, de la marma, de la marca Secret. Este se llama, eh, ¿de qué olor es? Orange Blossom. Es muy buen desodorante, chicos. Muy, muy buen desodorante. Si te suda mucho la axila, si tienes mal olor, aunque te bañes o lo que sea, este producto es buenísimo. Dejas de sudar, no sudas durante, no transpiras durante el día. El olor, eh, como tal, lo dice, eh, que lo encapsula. Es precisamente lo que hace, como les he comentado en otros videos de productos terminados. Eh, pero lo malo es que mancha la piel ahora. Yo llevo utilizándolo aproximadamente un año y fracción. Y comencé a utilizar otros desodorantes más gentiles con la piel, pudiésemos decir. No en aerosol. Así que yo siento que este producto hizo como que o mi pH se regulara o no sé. Porque me pongo otros desodorantes que hace un año me ponía, me aplicaba. Y de como quiera me sudaba la axila. A lo mejor no tenía mal olor. Pero sí tenía que estarlo, eh, aplicando por lo menos unas dos o tres veces al día. Y como que gracias a este producto ya no hay esa necesidad. Ya no, ya no, la axila ya no huele mal. Eh, aunque me ponga el otro desodorante ya no, pues ya no transpiro. Entonces, aunque me aplique el desodorante una sola vez. Así que siento que este producto como que reguló mi pH. No sé qué pasó en el camino que hizo un excelente trabajo. Lo voy a dejar descansar, chicos. Porque no, como les comento, mancha la piel. Es lo único que, oh, detesto. Odio, 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 odio con el corazón. Que mancha la piel. Si Eternal Secret pudiera hacer algo contra eso, yo sería la más feliz del mundo. Porque es un desodorante buenísimo, chicos. Buenísimo. Que pudiese recomendar al 100%. Pero, como les comento, mancha la piel. Y eso no, pues no es agradable para muchas de nosotras. Entonces, bueno. Se me terminó el último, creo que sí es la última muestrita de esta, eh, de esta marca de la Roche Plus Day. Es su Zika Plast. Se me acabó. Fíjense, chicos, que lo estaba utilizando en la piel así como crema. Crema y deja la piel tan suavecita y se ve tan bonita, tan luminosa, jugosita, hidratada, bonita. Como les comento, tengo la versión grande. Pero en la versión grande prefiero ponérsela las pompis de Gabrielito, del chino sensualón. Que para mí, o sea, pero realmente es muy, muy buena. La recomiendo muchísimo. Es una crema excelente. La puedes utilizar para las rozaduras de los gordos, de los niños, de los bebés. La puedes utilizar para resequedades que tengas en alguna parte de tu piel. La puedes utilizar como cremita restauradora para tu rostro. Para todo eso es buenísima. Entonces, es una cremita que vale 100% la pena. Después, por acá tenemos estas pestañas de la marca de J. Lash. En colaboración con Luis Torres. Estas son del volumen 2. Me vino en una Ipsy Glam Bag. Y la verdad, chicos, me encantaron. Eran sencillitas. Pero le daba un aspecto diferente a tu maquillaje. Ya fuera dramático o fuera naturalito. O más sencillito, pudiésemos decir. Pues daba un aspecto bonito a tu mirada. Entonces, la verdad es que sí. Estas son en el modelo Perfect Bright. Están súper bonitos, la verdad. Me encantaron. Y, bueno, son pestañas que no son tan económicas. Sinceramente, creo que cuestan ahí por los 150, 200 pesos de fracción. Dependiendo de dónde las consigamos. Pero, pues sí, hacen totalmente la diferencia en los maquillajes. Después, continuamos con un producto que me duele en el alma. Déjenmelo limpio, chicos. Porque este también está medio cochinón ahorita. Y eso que me lo acabo de terminar hace poquito. Es este, se llama Perfect Facial Cleansing Oil de la marca de Liofanti. Este producto me lo enviaron en un paquete de relaciones públicas. Hace mucho tiempo. No me gustaba mucho porque yo lo aplicaba con una borla. Después me lo pasaba y yo sentía que tenía que utilizar demasiado producto. Entonces, la borla ya se me perdió. Sepa dónde quedó. Y comencé a utilizarlo normal. Así lo aplicaba. El dispensador lo sacaba aquí en mi mano. Después lo aplicaba por todo el rostro. Y derretía bastante bien el maquillaje. Te retirabas el aceitito este. Y la piel te quedaba suavecita. Ya después le daba otra pasadita con agua micelar. Después el jabón. Y así hacía mi triple limpieza de maquillaje. Entonces, es un producto que me duele en el alma. Sinceramente, que se haya terminado. Cuéntenme acá abajito en los comentarios. ¿Cuáles productos que derritan el maquillaje me recomiendan? Porque, por ejemplo, cuando yo ando trabajando de noche, en mi turno de noche, la verdad llego y lo que menos quiero es tardarme en desmaquillar. Y este producto derretía muy bien lo que era la máscara de pestañas. Ya pues mucho producto de maquillaje no traía. Porque sí se va consumiendo, desgastando durante el día lo que es bases, polvos y todo eso. Ya no están tan fijos. Entonces, era muy fácil retirar todo eso. Con lo que podía batallar era con la máscara de pestañas. Pero con este producto no pasaba, chicos. Entonces, cuéntenme cuál pudiese comprar para reemplazar este producto. Porque creo que el diafante ya no vende, chicos. Voy a checar en Instagram a ver qué onda. Pero creo que ya no vende. Aún así es un producto buenísimo. Que sí vale la pena tener en tu rutina de limpieza. Porque la verdad hace maravillas. Entonces, bueno. Eso por diafante. Después tenemos esta base de maquillaje de la marca Shilam. Es la Skinny Find. Esta fue mi favorita durante muchísimo tiempo. Se la recomendé durante muchísimo tiempo. Lo negativo que yo la encontraba era que oxidaba conforme pasaba el tiempo. Y oxida en el envase. O sea, no solo oxida en tu piel. Sino que oxida en el envase también. Es en el tono Gourm Vanilla. Es muy bonita su tonalidad. Cuando no oxida. Queda bastante bonita. La verdad es un producto lindo. Yo lo estuve utilizando. Este lo incluí en mi Project Band, chicos. Y fíjense que me lo acabé rapidísimo. Estaba yo creo que a la mitad. O un poquito menos abajo de la mitad. Probablemente, pero ya terminó. Me lo acabé muy fácil. Muy rápido. Porque este producto sí lo utilicé del diario. O sea, lo utilicé tanto como para irme a trabajar. Y también para mis videos. Porque recuerdo que cuando lo utilicé. Como el producto estaba regado. No estaba sentado. No se apreciaba bastante bien. Dónde lo tenía. Hasta dónde llegaba. Si yo hubiese sabido. Hasta dónde estaba el producto. Híjole, chicos. Yo creo que sí. Lo hubiera utilizado únicamente para mi diario. Y no tanto para los videos. Porque me duró bastante bien. Obviamente, como les he comentado. También en otros videos. La preparación de rostro previa al maquillaje. Es indispensable. Y es un punto clave. Para que el maquillaje te dure bien. Durante bastantitas horas. Como les he comentado en otros videos. Pues yo estoy maquillada. Alrededor de 17, 18 horas aproximadamente. Entonces, sí. Es un producto que me gustó muchísimo. Que probablemente. Si pudiese volver a comprar. Si no tuviera tantas bases de maquillaje. Que quiero terminar en estos momentos. Tengo como unas cuatro bases de maquillaje. Que ya necesito terminar. Entonces, sí. Es un producto que me gusta. Y que probablemente. Si volviese a comprar. A pesar de que sé que oxida. Conforme pasa el tiempo. Entonces, bueno. Tenemos por acá. Esta crema de la marca. Déjenla limpio. Listo. Ya queda un poquito más decente. Peor estaba, chicos. Porque como en el. En este. Botecito de los productos terminados. Hay veces que queda poquito producto. Y lo dejo. Lo aviento ahí. Y se derrama. Se manchan horrible. Los envases. Y pues no es algo agradable de ver. Entonces, bueno. Crema de Eucerin. Esta es la Advanced Repair. Con PH5. Eso. Discúlpenme. Pero no sé qué significa. Dice que dura 48 horas. Y tiene una hidratación inmediata. Textura muy ligera. Y textura en crema. Y dice que es una crema enriquecida con cerámidas. Ok. 48 horas. Para una piel muy seca. Sinceramente. No. No. No alcanza. A lo mejor para una piel normal. Sí. Pero para una piel seca. 24 horas. Es mucho. Lo que dura. Yo creo que viene durando aproximadamente. Esa hidratación. Unas 18 horas. Después de ahí. Yo ya sentía la necesidad. De reaplicarme crema en el cuerpo. Entonces. Textura muy ligera. Sinceramente. Tampoco. Es una textura. Densa. Y es bastante densa. Se siente. Oleosita. Pero para mí. Para mis gustos. Eso estaba bastante bien. Porque yo sentía. Mi piel sentía. Que sí se estaba hidratando. Entonces. Para mí. Eso estaba bastante bien. Para una piel normal. O. Grasa. Probablemente. Es una sensación. Que van a querer evitar. Completamente. Porque sí se siente. Bastante cremosita. No es de rápida absorción. Sí se tarda un poquito. En absorber. Aproximadamente. Unos 3. 4 minutos. Pero es buenísima. Para piel seca. Buenísima. También dependiendo. De la sensación. Que te guste. En tu piel. Puede ser un buen. Fit para ti. Si no. Dale la vuelta. Esta crema cuesta. Aproximadamente. Unos 400. 500 pesos. Dependiendo también. Donde la consigamos. Como les comento. Con muchos otros productos. Pero para mí. Es un. Un vale la pena. Totalmente. Porque. Sinceramente. Yo para. Cremas corporales. Soy bien. Y fastidiosa. Yo me fastidio. Yo misma. Porque no me gusta. Cualquier crema. Necesito una crema. Densa. Gruesa. Hidratante. O sea. Que se sienta. Que te está hidratando la piel. Porque. Al momento de aplicarlas. Muchas cremas. Así como que. Al primer ojo. O con las primeras impresiones. Se pudiese ver hidratante. O se puede ver luminosa. Pero ya. Al paso de las. Cuatro horas. Más o menos. Yo ya siento. Que necesito crema. En el cuerpo. Entonces. Si soy como que fastidiosa. En ese asunto. En ese aspecto. Soy como que. Muy específica. En mis. Tienes gustos. Con las cremas corporales. Pero. Si tú no eres así. O sea. Si tú dices. Ah. Cualquier crema. Con tal de que. Pues. Traiga la piel hidratada. Algunas horas. Pues bueno. Está bastante bien. Esta. Y cualquier otra. Pero. Si tienes gustos específicos. De que no esté. Como que grasosita. Pesadita. O así. Dale la vuelta. Aún así. Yo siento que es una. Muy. Muy. Muy buena crema. Y está enorme. Chicos. Está enorme. Yo tardé aproximadamente un año y fracción en terminármela. Porque pues utilizaba de otras cremas. Como les digo. La de Lubriderm. Que era más ligerita. Y es más económica. Pues me funcionaba mejor. Esa de Eucerin. Únicamente la utilicé para el invierno. Porque es cuando más necesito. Esa hidratación. Y esa sensación de que hidrata. Entonces bueno. Eso por Eucerin. Después tenemos este. Ah. Este primer de la marca de Italia Deluxe. Es el Rigilife. Este producto me encantó. Hace poquito. Fui a la Guadalupana Cosméticos. Supe que lo pusieron en inventario nuevamente. Fui. Y ya no estaba. Es que la verdad. Es un buen producto. Chicos. Para pieles secas. Como la mía. Bueno. De normales a secas. Creo que estaba bien. Es un producto que te va a gustar. Pieles grasas. No se preocupen. No se. No. No acelera. La aparición de la grasita. Ni nada por el estilo. Realmente es un buen producto. Y por el precio que tienen. Híjole. Yo definitivamente. Lo quiero volver a comprar. Porque. Ese producto. Hizo que. Mi rutina de maquillaje. O de preparación. Más bien dicho. Previa al maquillaje. Hubiera buenos resultados. Durante el día. Con eso me refiero. A la duración. Al aspecto de la base. Que no se vea. Que no se avejentara. Que no se acumulara. En las líneas de expresión. En mi caso. En las líneas de la sonrisa. Así que. Es un muy muy buen producto. Y lo recomiendo un montón. Por 60 pesos. Que cuesta. Híjole mano. Está perfecto. Continuamos. Con este producto. De la marca. De Dappo. Es un iluminador. No lo abro. Porque está quebrado. Y voy a hacer un reguero. Chicos. Pero no me gusta. No lo recomiendo. Lo incluí. En mi project pan. Gabrielito. Me hizo el favor. De quebrarlo. Y repararlo. Y volverlo a quebrar. Así como unas cuatro veces. Y sinceramente. No me gusta chicos. Ni. Bueno. Lo voy a abrir. Nada más. Para hacerles un swatch. Porque miren. Está hecho polvorón. Esto. No me gusta. La textura. Se siente como. Se siente mal. Se siente seca. Lo aplica. Si se ve gizoso. Se ve seco. No. Es un producto. Que definitivamente. No recomiendo. Nadita. Que no puedo volver. Que no puedo recomendarles. Porque aparte. El tono. Se ve como verdoso. Y. No me gusta. La verdad. Es un producto. Que no me gusta. Nadita. Continuamos. Con este. Iluminador. De la marca. De Bisú. Este también. Este creo que se me quebró a mí. Creo que sí. La verdad. Me dolió mucho. Porque. Me gustaba tenerlo. En mi colección de maquillaje. Porque fue el primer iluminador. De Bisú. Ahorita no lo he vuelto a encontrar. Chicos. Si lo quisiese. Volver a comprar. Pero creo que. Creo que ya no. Por el hecho de que. Ya tengo iluminadores. El iluminador. Saben que es un paso. Que. Que no he omitido por completo. En mi rutina de maquillaje. Pero. No lo siento tan esencial. O sea. No necesito tener demasiados. En estos momentos. Así que. No lo voy a volver a comprar. Por el momento. A lo mejor más adelante. Quién sabe. Pero por el momento. No. No lo voy a volver a comprar. Aún así. Es un muy buen producto. Es un dupe perfecto. Al Vanilla Quartz. De. Beca Cosmetics. Que. Fue una marca. Este. Muy reconocida. Y el iluminador. También fue un iluminador. Bastante reconocido. Entonces. No lo voy a comprar. Por el momento. Así que bueno. Después. Continuamos. Con. Con. Los lápices. Ultra finos. De Bisous. Me acabé dos. En un mes. Dos. Con eso. De que. En diciembre. Me estuve súper mega maquillando. Noviembre. También. Fue una cosa. De mucho maquillaje. Esos meses. Se me acabaron muy rápido. Y con eso. Terminé. De decir. No lo vuelvo a comprar. Creo que no. No lo vuelvo a comprar. O. A menos que necesite. Algún tipo de. Acabado. En mi ceja. No sé. Tendría que ser. Muy específico. Porque. Chicos. Me maquillo todos los días. Ahorita que ya no estoy haciendo tantos maquillajes diarios. Este. Que ya no. Sí. Que ya no me maquillo. Siete veces a la semana. Porque. Noviembre y diciembre. Fue eso. Maquillarme. Diario. Y. Parte de enero. También. Creo que la mitad de enero. Antes de que pasara lo del celular. También era de estarme maquillando. Mucho. Por tratar. De cumplir con mis metas. En cuanto a videos. Tanto en Instagram. Como en YouTube. Y fíjense que. Este. Me maquillaba mucho. Y. Tenía que volver a una sombra. Porque esto se acababa muy rápido. Entonces. No chicos. Sinceramente. No creo que lo vuelva a comprar. Cuesta como treinta y tantos pesos. Y fracción. No es costoso. Pero es que trae muy poquito producto. Y se acaba muy rápido. Y eso no me gusta. Y siempre se los he comentado. Volví a él. Porque no tenía otro producto de cejas. Que me gustara. Con. Precisamente. El tono que da. Este. Para mi tonalidad de cabello. Entonces. No lo sé. No. No creo volverlo a comprar. O al menos. No tan rápido. En cuanto a pigmentación y duración. Está bastante bien. O sea. Duración de horas. No de tiempo que te vaya a durar el producto. Porque realmente dura muy poquito. Y no. No sé. Creo que no lo compraré por el momento. A lo mejor si lo compro. Lo compraría solamente. Como les digo. Para hacerme. Cierto tipo de look. Porque ahorita estoy utilizando. La paleta de. De Beauty Creations. Esa que es la. Una paleta que trae muchísimas tonalidades. No la tengo aquí a la mano chicos. Creo que ya la tengo. Ahí aguardada. Me gusta más. Usar sombra. Por el hecho de que me maquillo mucho. Entonces necesito un producto. Que me dure mucho. Las sombras duran muchísimo más. Que los lápices. Así que por lo pronto. Creo que me quedaré únicamente. Con esa paleta. Y los lápices. Pues yo creo que los voy a dejar de lado. Un tiempo. Tengo este jabón de la marca. Este jabón facial de la marca. De Nivea. Se llama. Micellar Eye. Es un gel facial limpiador. Con agua de rosas. Es bueno chicos. Deja la piel normal. Un poquito seca. Para mis gustos. La verdad. Como les comento. Con eso de la hidratación. Si soy como que. Uy. Necesito cosas. O sea. Realmente efectivas. Entonces. Este producto. Todo. Probablemente. Si lo vuelva a comprar. Porque no. Es bueno. Del 1 al 10. Yo le doy un 9. Probablemente. Es bueno chicos. Si. Es bueno. No es el mejor producto. Para limpiar el rostro. Que he probado. Pero es bueno. O sea. Es bueno. Es bueno. Bonito y barato. Entonces. Está bien. Huele rico. Deja tu piel. Bien. La deja limpia. Entonces. Me gusta. Es un producto. Es un producto. Que probablemente. Vuelva a comprar. Lo recomiendo. Si. O sea. Porque no. Es un. Es un buen producto. Como les comento. No el mejor producto. Pero es bueno. Después. Tenemos por acá. La crema de agua de rosas. Igual de Nivea. Este es el tercer botecito. Que me acabo chicos. Porque las tres veces. Que lo he tenido. Las tres veces. Me los ha enviado Nivea. Junto con Formi. Así que bueno. Me gusta. La volvería a comprar. Probablemente. Sí. Porque tiene una buena hidratación. Este. Para. Mi preparación. Previa al maquillaje. También me va bastante bien. Se absorbe. Rápido. Si. Si se absorbe rápido. No. Deja. Como que una capita. Extra. O sea. Como les pudiese decir. Como grasosita. O algo por el estilo. Que vaya a ser. Que durante el día. Te vaya a salir. Como que grasita. Más rápido. Porque las cremas. Para el rostro. Eso hacen. Hacen. Algunas hacen. Que la. Aparición de grasita. En el rostro. Sea más. Más rápida. Entonces. Esta no hace eso. Así que. Probablemente. Si no tuviera. Algunas. Que terminarme. Probablemente. Si la volviese. A comprar chicos. Porque sí. O sea. Es buena. Para el día. Es bastante buena. Después. Tenemos. El ácido hialurónico. De la marca de L'Oreal. Este es el Rapidita Lift. Tiene 1.5 de ácido hialurónico. Eso. Realmente. No sé. Si sea mucho. O poco. Pero. Este producto. Realmente. Realmente. Marca. La diferencia. En mi maquillaje. O más bien dicho. En mi cuidado. De la piel. Si hablamos. De aspecto. Así. Totalmente. Naturalito. Fíjense. Que antes. A mis 22 años. Aproximadamente. 22, 23 años. Que yo lo empecé a probar. Hacía una cosa. Increíble. Ahorita. A mis 28 años. Chicos. Mis 28. Casi 30. Mis 28. Casi 29. Casi 30. Yo siento que necesito más. Que necesito más hidratación. Que necesito. Sí. Yo siento que este producto. Ya no es suficiente. Es bueno. Sí. Lo recomiendo también. Pero yo siento que ya a cierta edad. Este producto. Ya no es suficiente. Por favor. Recomiéntenme un ácido hialurónico. Que ustedes digan. Natali. Te va a encantar. Lo necesito. Realmente lo necesito. Ahorita estoy en duda. Si lo vuelvo a comprar o no. Porque. En mi rutina. Previa al maquillaje. Para hidratar la piel. Tengo varios productos. Que funcionan muy muy bien. Aún así. Un ácido hialurónico. Siento que es indispensable. En tu rutina de skin care. Pero ese siento. Que ya no es suficiente. Siento que ya no. Así que cuéntenme. En los comentarios. Cuál ácido hialurónico. Recomiendan. 100%. Por favor. Sobre todo. Personas que ya están dentro. De los 25 y 30 años. Para arriba. Recomiéndenmelo. Porque como les comento. Es de ácido hialurónico. En mis años. De los 22. 23 años. Funcionaba. Ahorita. Ya no tanto. Entonces bueno. Después continuamos. Con el retinol. De la marca. De L'Oreal. De su línea. Revitalift. Es bueno chicos. Dice que es un retinol puro. Es un serum de noche. Así que. Es bueno. Me gusta. Sí. Marcó una diferencia. En mi piel. Muy grande. Este. Yo no fui como que. Ya ven que dicen que el retinol. Cuando lo comienzas a utilizar por primera vez. A veces como que te descarapela el rostro. O algo por el estilo. O te aparece rojez. O rosácea. Creo que se llama. A mí no me pasó eso chicos. Con este producto. Yo lo apliqué. Las primeras dos semanas. Indirectamente. Es decir. Primero aplicaba el ácido hialurónico. Y después este producto. Ahorita ya puedo utilizarlo directamente. O sea. Que sea mi primer paso. De mi rutina de skin care. Y no me pasa absolutamente nada. No sé si. No sea tan. Poderoso. O. Simplemente pues mi piel. No fue. O sea. No tuvo ni alguna reacción. Negativa. Pudiésemos decir. Con este producto. Así que. Lo volvería a comprar. Sí. Tengo uno. Ahí. Que todavía no abro. También me lo envió L'Oreal. En compañía de For Me. Y la verdad es que. Pues sí. Ahorita pues no lo vuelvo a comprar. Porque ya tengo uno. O no lo compraría. Más bien dicho. Porque ya tengo uno. Pero. Sí. Es un buen producto. Y lo recomiendo. Me gusta. Y por último chicos. Ay. No es cierto. No es cierto. Yo andaba buscando este producto. Y estaba tirado. Estaba aquí. No, no, no. Este no se ha acabado. Bueno chicos. Ah sí. Este producto. Este. Es. Le queda cualquier cosita. Pero ahorita que me desmaquille. Pues ya se va a acabar. El agua de rosas de Garnier. Es de la tapita rosa. Me gusta. Me encanta chicos. Les recomiendo muchísimo. Quiero comprarme la versión grandota. Este. Porque ya esta ya definitivamente no. Ya no da pa' más. Al principio sí me funcionaba. Ahorita que ya no tengo mi desmaquillante ese. Este en aceitito. Este en aceitito. Pues ya necesito nuevamente regresar a este. Para que me retire más fácil el maquillaje. Así que lo voy a volver a comprar. Sí. Me gusta. Y lo recomiendo un montón. He notado que las aguas micelares de Garnier. Han subido considerablemente su precio. Tal vez no estratosféricamente. Pero se nota el cambio. Porque antes me costaba a lo mucho 100 pesos. Ahorita ya están 150 pesos. O sea es una cosa bárbara. Si les digo. Ojalá y subieran así estratosféricamente los salarios. Pero bueno chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme acá abajito en los comentarios. Que les pareció. Cuáles productos se han terminado últimamente. Que ustedes digan. Nathalie los vuelvo a comprar. Tarea para ustedes chicos. Para mí. Por favor. Recomiéndenme un ácido hialurónico. Y un desmaquillante. Así como ese. Que derrita el maquillaje. Recomiéndenme. Por favor chicos. Los necesito urgentemente. Porque son productos. Que siento indispensables para mí. Y siento que son indispensables. También para todos. Que siento que tienen que tener. Entonces. Bueno. Me encantó. Yo los leo. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes crean que le puede hacer interesante. Este contenido. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en un próximo video. Bye bye.